La Selección Colombia Sub-23 prepara su debut en el torneo preolímpico y el delantero Ricardo Márquez, proveniente de la Unión Magdalena, habló de su rendimiento y de la responsabilidad de ser efectivos en ataque. El equipo se encuentra tranquilo, creo que tenemos un buen grupo, tenemos un buen grupo, el profe nos ha inculcado siempre que seamos un buen grupo que nos entendamos, tratamos de llevarnos muy bien y creo que eso puede ser una armonía para nosotros en los partidos y creo que será reflejado en cada encuentro. No, yo me encuentro más del 100, porque es que si el profesor tuvo la oportunidad de ponerme acá yo creo que él sabe que estoy al 100 y que puedo aportarle lo mejor. Sí, sabemos que no hemos tenido muy buena definición, pero lo importante es que llegamos. Una cosa es que no llegáramos, que el arco no lo tocáramos, eso ahí sí hubiera algo de preocupación, pero estamos llegando y ya creo que es un poco más de calma el definir y listo. Ya podremos concretar y ganar los partidos como lo pensamos. Bueno, ahí lo comentaba en el partido pasado, que creo que nos sentíamos un poco ansiosos como estábamos en casa, teníamos toda la gente de nuestro lado, entonces creo que ahí supimos un poco lo que se venía ahora en Pereira, como vamos a estar en casa, la gente a nuestro favor, todo así, o sea, tenemos que tener un poco más de calma, saber que la serenidad y que el paso a paso en el tiempo del partido va a ser más fundamental. Este sábado a las 8 y 30 de la noche, Colombia hará su debut ante Argentina en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Para ustedes se informó G-Lady Rosado por la vibrante.com Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante.com